... Amplio dispositivo de búsqueda en el norte de Gran Canaria para intentar dar con el paradero de Josefa Travieso. Al equipo se han sumado seis drones. Josefa tiene 54 años y se le vio por última vez el pasado lunes. Su coche fue localizado este miércoles junto a una estación de servicios en Tinoca. Y esta tarde cae a un vehículo a un estanque en el norte de Gran Canaria. En su interior había una persona atrapada que los servicios de emergencia han logrado rescatar. Ha sido evacuada al hospital en estado grave. ¿Qué tal? Buenas noches. La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 27 años acusado de abusar sexualmente de una menor a la que prácticamente le doblaba la edad. Ella tiene 14 años y con la que mantenía relaciones sexuales. En el momento en el que fue localizado este individuo fue detenido por inducción al abandono del hogar por parte de esta menor que manifestó que había mantenido relaciones sexuales con esta persona. Hoy es el día contra el acoso escolar. Casi una cuarta parte del alumnado admite haber sido testigo de situaciones de acoso. Hemos hablado con Lorena. Ella fue víctima de bullying y ahora lucha para prevenir este tipo de comportamientos en los centros educativos de Canarias. Esta tarde se ha reunido el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Fuerteventura en su ronda de visitas por las islas no capitalinas para conocer y solidarizarse con los problemas que sufre cada isla en concreto. En el caso de Fuerteventura piden el desbloqueo del nuevo Palacio de Justicia para unas instalaciones, dicen, del siglo XXI. El Consejo de Gobierno acuerda al cese del director del Servicio Canario de la Salud a petición del propio Conrado Domínguez. El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha explicado que el cese se ha producido después de que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se reuniera con Domínguez. La marcha de Conrado Domínguez ha marcado la agenda de hoy del Consejo de Gobierno, una jornada en la que se ha acordado apoyar las sedes de Gran Canaria y Tenerife para que se conviertan en sedes de la Agencia Española Espacial y de la Agencia de Inteligencia Artificial. También se ha aprobado una partida de cerca de 4 millones de euros para los ayuntamientos para que los inviertan en proyectos de conciliación familiar. Baja el paro y aumenta la afiliación. Dos datos positivos en un mismo mes. Octubre deja 757 personas desempleadas menos en las islas. Si miramos los últimos 12 meses son más de 20.000. Les contaremos la historia de un alumno brillante. Se llama Ángel, tiene 31 años, habla 5 idiomas, tiene una licenciatura, un grado, un máster y ahora se ha doctorado cum laude en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. La discapacidad motora que padece no le ha impedido alcanzar todos estos logros. Junto a él, siempre su madre. Su paso por la universidad ha permitido mejoras en la accesibilidad del campus. Me siento muy contento por esa parte porque creo que me ha ayudado a avanzar las cosas en una dirección que pueda favorecer a futuras personas en mi situación. El paro baja en 757 personas en octubre en Canarias. Si miramos los últimos 12 meses, el descenso del paro es de casi un 10%, con más de 20.000 desempleados menos. Además, las islas registran cerca de 50.000 afiliados más a la Seguridad Social. Cae el paro en casi todos los sectores y sube la afiliación a la Seguridad Social. En muy pocos meses de octubre sucede que coincidan que los dos datos son en positivo y este mes los dos datos, tanto el paro registrado como la afiliación, son positivos. Pero ese crecimiento en afiliación tiene que ver con el sector educativo, en el que falta por conocer cómo afectará la reforma laboral. Estos contratos se presuponen o fijos o fijos discontinuos, según el tiempo de trabajo que se tenga en cada curso escolar. Si son más de 9 y 10 meses, entenderemos que es fácil adivinar que estaríamos hablando de contratos indefinidos. El desempleo sigue afectando especialmente a las mujeres. Las buenas cifras son entre personas en paro de larga duración. Este dato se ha reducido a la mitad desde junio. Indica la buena marcha de la actividad económica y posiblemente el acierto de muchas de las políticas activas de empleo. En octubre se firmaron en Canarias 67.000 contratos, la mayoría en el sector primario. Más de 30.000 fueron contratos indefinidos. A pesar de la tendencia, cerca de 188.000 personas siguen sin empleo en las islas. Estas cifras correspondientes al mes de octubre han sido valoradas también por los agentes sociales. Es una buena evolución. Es el primer mes de octubre, después de más de 20 años que se registran estos datos positivos. Hay que tomar medidas urgentes para un poco fortalecer la recuperación del empleo en Canarias. Y nosotros proponemos que se focalice ese trabajo en la formación. Nos hemos recuperado el sector turístico, pero no hemos recuperado todavía el resto de sectores. Y el comercio, la restauración, la industria e incluso la construcción tienen serios problemas todavía para recuperar la situación deseable. Es un dato muy positivo. ¿Por qué se crea tanto empleo? Porque se crea sobre todo en la educación. Hay casi 6.000 contratos en educación en el mes de octubre por el curso escolar, que implica ese tipo de contratos que se destruyen meses atrás. Canarias recibió en septiembre casi 930.000 turistas extranjeros, lo que supone un incremento mensual de más del 50%. En lo que llevamos de año nos han visitado 8,7 millones de turistas. Una cifra que sitúan a Canarias como la tercera región española que más afluencia de turistas extranjeros registra. La mayoría de estos turistas, según los datos de Frontour, son de Reino Unido. Y a ese mercado mira a Canarias, que la próxima semana estará presente en la World Travel Market de Londres. Canarias quiere ser el destino perfecto para escapar del frío, pero también de la escalada de precios y la factura de la luz. Trayendo a Canarias aquellos turistas que no piensan renunciar a esos días de descanso y aquellos otros que no saben si viajar o no. Las islas llegan a Reino Unido con la intención de consolidar la recuperación del mercado británico. Un turista que vive una incertidumbre que podría cambiar sus hábitos. Incógnitas que tenemos, que esperaremos, que esperemos dar respuesta o por lo menos dar respuesta para reformular también automáticamente nuestras campañas. Una ventana que se abre en Londres la próxima semana con un stand de más de 700 metros cuadrados diseñado con el firme objetivo de reducir la huella climática. Vamos a bajar de 120 kilovatios horas de consumo a 100 kilovatios horas, un 15% de reducción. Se ha diseñado el stand para transportar menos materiales. Un 65% del stand está creado con material reutilizado donde se duplica la superficie de pantallas. En ella se potenciarán las virtudes de las islas frente a las grandes ciudades. Vamos a tener que competir en invierno, no tanto con otros destinos de sol y playa. Es posible que intentemos arañar a algunos de esos clientes que potencialmente podrían ir a grandes ciudades. A pesar de ello, Canarias recuperó durante los primeros nueve meses de 2022 el 95% de los turistas que llegaban antes de la crisis sanitaria. Casi cuatro de cada diez eran británicos. El Banco Central Europeo pone pegas al impuesto a las entidades bancarias anunciado por el gobierno español. Dice el supervisor europeo que la medida supone un riesgo para el crédito y lo que más ha llamado la atención, que el coste de ese impuesto debe trasladarse a los clientes, algo que es innegociable para el gobierno. El ejecutivo quiere recaudar 3.000 millones de euros y espera aprobar este impuesto antes de final de año. El dictamen del Banco Central Europeo no es vinculante. El Consejo de Gobierno ha acordado el cese del director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez. En una carta de renuncia, el propio Domínguez ha explicado que se centra ahora en su defensa, en el conocido como caso mascarillas, sin que esto afecte a sus antiguas funciones públicas. Lidia Lorenzo, cuéntanos. Si el cese de Conrado Domínguez como director del Servicio Canario de Salud ha marcado la agenda de hoy del Consejo de Gobierno, Julio Pérez ha explicado que se ha producido como consecuencia de lo que ha pasado en los últimos días con la investigación del caso mascarillas. Y también, sobre todo, después de la reunión que mantuvo el ya exdirector del Servicio Canario de Salud con el presidente del gobierno. Conrado Domínguez deja su cargo como director del Servicio Canario de Salud. Investigado desde julio por presunta prevaricación y tráfico de influencias, en el conocido como caso mascarillas, este jueves ha presentado su dimisión. Se han producido en los últimos días algunos hechos de los cuales la prensa, los medios de comunicación en general han dado cuenta. El presidente se reunió con el director y tras esa reunión, el director, ya exdirector, el día de hoy, ha enviado una carta al presidente rogando, solicitando que se sea cesado, que se acepte su dimisión. En este caso, el juzgado de instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria, investiga petición de la Fiscalía Anticorrupción, el contrato de emergencia que en mayo de 2020, en plena pandemia, el Servicio Canario de Salud firmó con una empresa dedicada a la automoción, RR7, para la compra por 4 millones de euros de un millón de mascarillas que nunca llegaron. En su declaración ante el juez, el pasado septiembre, Domínguez defendía su inocencia. El Servicio Canario de Salud, y yo en particular, siempre ha actuado bajo la legislación vigente. Lógicamente, el gobierno es el estafado aquí, tiene que recuperar esos recursos. La semana pasada, el administrador de la empresa, RR7, Raico González, también investigado, declaró voluntariamente ante el juez. Este domingo se ha decretado el secreto de sumario. En este último Consejo de Gobierno se ha acordado dar el visto bueno a que Tenerife y Gran Canaria se conviertan en sede de la Agencia de Inteligencia Artificial y sede de la Agencia Española Espacial, así como han apoyado el proyecto del Plan Complementario de Biodiversidad para la isla de Fuerteventura. Además, se han aprobado tres importantes partidas económicas que se van a destinar. Una de 5,7 millones de euros a los tratamientos de hemodiálisis en centros concertados. Otra también de 26 millones de euros para los equipos de protección en los centros sanitarios del archipiélago. Y también una última partida económica de cerca de 4 millones de euros para los proyectos de conciliación en los ayuntamientos de todas las islas. Este último, sobre todo, se va a destinar a proyectos que tienen que ver con la igualdad. Un acuerdo que nos parece importante es el acuerdo de destinar casi 4 millones de euros, 3,8 millones de euros, a los ayuntamientos del archipiélago. El plan corresponsable es un plan de actuación en materia social que gestiona la Consejería de Derechos Sociales y que financia una política pública promovida por la Secretaría de Estado de Igualdad contra la violencia de género. Continúan las comisiones parlamentarias para exponer los presupuestos de 2023. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha señalado que el incremento más importante de los presupuestos para el próximo año va destinado a la prestación asistencial. Incrementamos de una manera significativa el presupuesto en 331,8 millones, un porcentaje que viene a ser en torno al 9,6%. El 95,5% del presupuesto del Servicio Canario de la Salud se destina a lo que es la actividad asistencial, básicamente tanto atención hospitalaria como atención primaria. También ha comparecido la Consejería de Derechos Sociales, Noemí Santana, para explicar las cuentas de sus áreas para 2023. Santana destaca el incremento del presupuesto en la renta de ciudadanía y los fondos destinados al tercer sector. La renta de ciudadanía, que convertirá en una realidad el derecho a una vida digna de nuestra gente, superará los 100 millones de euros en su primera fase de implantación. Nunca habían tenido tanta financiación las entidades del tercer sector de esta tierra. Para 4.285.000 euros del año pasado pasamos a 6.985.000 euros. Y una medida de alivio para el sector de la construcción. El próximo año la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda bonificará el 100% de la dirección de obras en proyectos públicos para amortiguar el efecto de la inflación. Así se recoge en el proyecto de ley de los presupuestos de Canarias para 2023. La Consejería bonificará el 100% de las tasas de dirección e inspección de obras de proyectos públicos. Una medida bienvenida dada la difícil situación actual. Las empresas que en estos momentos están con dificultades a la hora de mantener la ejecución de obras por el precio del aumento de las obras y por el precio del combustible, puedan seguir con esa dinámica constructiva. De hecho, hace unas semanas la patronal de la construcción advertía de que muchas obras públicas podrían paralizarse debido a la no revisión de los precios. Teníamos un verdadero problema de que las obras se podían paralizar antes del final de año. El gobierno tomó nota, ha sido ágil en buscar una solución lo más rápido posible para que este tipo de obra que se está ejecutando en este momento, obra pública que se está ejecutando en este momento, no se vea paralizada. Desde la administración pública subrayan que se trata de una medida más para incentivar el sector de la construcción que está viendo mermadas sus capacidades por los efectos de la inflación. El plan de estabilización para interinos y sustitutos de educación en Canarias enfrenta a los sindicatos. UGT mantiene su convocatoria con paros y huelga para las próximas semanas, mientras que el resto da un voto de confianza al Ejecutivo. Se han vuelto a reunir para intentar consensuar un plan de estabilización para interinos y sustitutos. El decreto a nivel nacional beneficia en su baremación a los docentes de fuera de las islas. UGT considera que no hay avances y por eso mantienen su convocatoria de paro. En Canarias se van a ver abocados a estar en paro y se van a quedar sin su puesto de trabajo. Reconocen el esfuerzo, pero consideran que no se ha buscado una fórmula específica para Canarias, donde hay plazas que no han salido a concurso hace más de 20 años y que fuera si se valoran. Que no van a consolidar su puesto de trabajo los docentes y las docentes que están en estos momentos ejerciendo su puesto. Comisiones Obreras, AMPE, STEC y INSUCAN agradecen haber salido de la coordinación estatal y que se hayan revisado las plazas. Sin embargo, dicen que la clave está en la valoración de los peritos. Que Canarias tenga una especificidad o un tratamiento especial con respecto a los concursos extraordinarios de estabilización. El número de plazas equivoco que ha planteado el resto de comunidades autónomas, falseando e incumpliendo lo que mandata una ley. Queda un mes antes de la publicación del concurso de méritos. Que todo lo que está en nuestra mano y en nuestro ámbito, de los que somos competentes, evidentemente, ahí vamos a estar con los sindicatos. El famoso decreto 270 barra 2022 que contempla la estabilización ha sido recurrido en el Supremo. Algunas organizaciones sindicales han denunciado incluso al resto de comunidades. Consideran que discrimina a Canarias. La plantilla de los comedores escolares denuncia lo que considera un intento de privatizar el servicio de contratación de los menús. El colectivo reclama que la comida se prepare por personal cualificado en los propios centros y que sea considerado como un servicio esencial y público. También se quejan por la tardanza en las sustituciones de las bajas médicas. Hace unos minutos conocíamos a Ángel, un alumno brillante cuya discapacidad motora no ha sido un obstáculo para conseguir innumerables logros académicos. Se siente feliz, además de haber propiciado un campus más accesible para quienes vengan tras él. Hace 13 años, Ángel Gabriel ingresaba a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para cursar Ingeniería Industrial. Ha sido un poco complicado, pero hasta ahora he llegado a tener querido y creo que por ahora no he tenido ninguna manera que no haya podido solventar. Su discapacidad motora no ha impedido que ahora tenga una licenciatura, un grado, un máster y un doctorado por su tesis sobre innovaciones en cirugías torácicas. Un pilar fundamental es Paki, su madre, que ha estado con él en todo momento. Desde el primero siempre he estado mirado en todas las clases, exámenes, en todo lo que he requerido y se lo agradezco mucho. Me siento muy orgullosa de él y de mi familia en general, pero me siento orgullosa y yo lo he vivido como una cosa normal. En ningún momento he pensado que estaba haciendo nada extraordinario. Me sentía bien, estaba ayudando a mi hijo, ayudaba a todo el que se pusiera adelante. Gaby, como le conocen, seguirá su camino en el ámbito de la investigación, pero es consciente de que sus logros permanecerán. Cuando llegué, la verdad es que muchas de las rampas que hay hoy en día no están. Creo que me ha ayudado a avanzar las cosas en una dirección que pueda favorecer a futuras personas en mi situación. La variante BQ1 de Omicron ya está en Canarias. Se han detectado cuatro casos que no han requerido hospitalización. Salud Pública adelanta que la variante va a ir avanzando, pero descarta problemas porque es muy parecida a las anteriores. Los datos de la incidencia del COVID en Canarias apuntan a una estabilización. Había mucho temor con este otoño-invierno, pero los datos de salud pública son claros. Canarias tiene la incidencia del COVID estable desde hace tres meses e incluso con indicadores positivos. Los expertos han detectado que cada día hay una o dos camas menos ocupadas por COVID que el día anterior. El COVID está muy estancado en Canarias. Llevamos del orden de 12 semanas prácticamente con una incidencia muy parecida de una semana de un día a otro. Tanto es así que en UCIS ahora mismo hay entre cinco y siete pacientes COVID en todo el archipiélago. Salud Pública confirma la existencia de esos cuatro casos de la variante BQ1 que no han revestido gravedad. Ninguno ha requerido hospitalización. Todos han curado ya. Han pasado la fase de COVID de una manera normal. Porque esta variante, que tiene a su vez otras subvariantes, pertenece a Omicron, lo que nos deja síntomas muy parecidos sin grandes cambios. Todavía no hemos cambiado de letra griega, que sería cuando habría un cambio mayor. Estos son simplemente variantes dentro de Omicron. No hay que olvidarlo porque estamos hablando de BQ, parece como que son cosas nuevas. Pero todas son hijas de la misma variante. Los especialistas creen que la BQ1 irá avanzando en los próximos meses y cogiendo terreno a las variantes previas. Seguimos hablando de sanidad, pero desde el punto de vista laboral. Los sanitarios de Canarias reclaman un trato igualitario de las pagas extras. Dicen que ellos solo cobran el 70% mientras que el resto de empleados públicos les pagan a ellos el 100%. La equiparación de las pagas adicionales con el resto de empleados públicos del archipiélago es la principal reivindicación del personal sanitario que se han concentrado en los hospitales canarios. Estamos reclamando que se recupere un acuerdo antiguo que nos subía las pagas extras al 100%. Y eso se nos quedó en el último tramo cuando la crisis económica. En el anteproyecto de presupuesto no está contemplado. Esperemos que esta reivindicación de igualdad entre todos los empleados públicos de Canarias se vean reflejados en las enmiendas. Un problema que según CEPCA se suma a los recortes en las contrataciones. Se está disminuyendo otra vez la contratación porque la presión asistencial sigue siendo la misma. Concentraciones que se celebrarán todos los jueves de noviembre en las entradas de hospitales y centros de salud del archipiélago. Por su parte la Consejería de Sanidad no se ha pronunciado sobre estas movilizaciones. Así cuentan lo que les pasa cuando son víctimas del acoso escolar. El 80% de los menores con discapacidad ha sufrido acoso en los colegios. Concienciar sobre esta realidad y prevenir ese bullying contra las personas sordas es el objetivo de esta campaña de la confederación estatal. De este colectivo se han unido muchas caras reconocidas de la interpretación. Actúa. Bullying. Stop. Lo recordamos hoy. Día contra el acoso escolar. Y vamos a ver lo que ocurre en los colegios. Según el último informe de prevención del acoso escolar de la Fundación ANAR realizado el curso pasado. Le preguntaron a estudiantes de primaria y secundaria si había acoso escolar en su clase. Y fíjense, casi el 25% dijo que sí. Y mayoritariamente el acoso se ejerce sobre una sola víctima. ¿Y qué tipo de agresión se produce? Bueno, pues insultos, motes y burlas. También, bueno, son los más habituales, pero también hay aislamiento a la víctima y la difusión de rumores y amenazas. Pero el acoso no se queda en las aulas, sino que se extiende en las redes sociales. El 8,2% de los alumnos reconoce que sí hay ciberacoso, especialmente por WhatsApp, Instagram y TikTok. Bueno, pues esos son los números, pero detrás de ellos hay niños que han sufrido ese tipo de violencia. Es el caso de Lorena, que cuando era estudiante estuvo siete años soportando ese acoso. Ahora es la presidenta de la Asociación contra el Acoso Escolar en Canarias. Lorena fue víctima de acoso escolar durante siete años, pero tuvo que pasarlo sola porque ni su entorno familiar ni escolar supieron reconocerlo. Fue la pregunta, yo creo que nos hicimos todos en mi familia, de qué ha pasado y por qué no hemos tenido ayuda, por qué nadie nos ha hablado de esto antes. Al salir del instituto y asistir a terapia, entendió que había sufrido acoso por parte de sus compañeras. Fue empezando la universidad porque realmente yo ahí ya llevaba secuelas del acoso, por ejemplo, no podía asistir a clase, tenía muchísima ansiedad social. A raíz de lo ocurrido decidió crear junto con sus padres la primera Asociación de Canarias contra el Acoso Escolar. Empezamos a preguntarnos eso, el por qué nadie nos había dicho nada, por qué esa palabra no la habíamos escuchado, porque entonces era bastante extraño que en los colegios se hablara del tema. Lorena no le guarda rencor a sus compañeras porque tras hablar con ellos después de tantos años entiende que no eran conscientes de lo que estaba sucediendo. Ellos lo veían como normal, ellos sí me decían, yo sabía que se metían contigo o que te molestaban estas chicas, pero bueno, no pensé que fuera para tanto. Ahora es psicóloga y trabaja en su asociación para ayudar a otras familias que puedan estar pasando por esa situación. Uno de los primeros signos del acoso es el aislamiento. Los menores dejan de querer ir al colegio o pierden habilidades sociales. Es importante estar atentos porque es su cuerpo el que habla por ellos. Por ejemplo, el dolor de cabeza es muy frecuente, no verbaliza lo que le está pasando, pero su cuerpo está sufriendo las consecuencias y ahí es donde aparecen signos. Produce secuelas en el menor que se traducen en problemas de autoestima o falta de autoconfianza. Rechazo hacia el mismo, hacia su personalidad, su identidad y eso va a más, que puede llegar a su máxima consecuencia que es el suicidio en el niño. Existen protocolos de mediación en los centros que comienzan a dar sus frutos, pero falta más trabajo no solo con las víctimas, sino con los menores acosadores. Ese niño está reproduciendo comportamientos que ve previsiblemente lo normales que sean en casa. Un sufrimiento que está pagando con otro niño y está generando víctimas y generando sufrimiento en víctimas, pero ese niño hay que resolverlo. Lanza un testigo a las familias para cambiar métodos de crianza. Hoy en día se legitima mucho el castigo físico como medio educativo, realmente le estás pegando a una persona. Entonces ahí nos queda un trabajo enorme, no podemos ir solo a lo visible. La parte más invisible es la del agresor realmente. El Cabildo de la Gomera vuelve a recurrir a las redes sociales para prevenir y tratar las adicciones, sobre todo entre los jóvenes. Con los hashtag prevención, adicciones, la Gomera y autonomía o dependencia, los participantes podrán subir sus propios vídeos a TikTok y participar en un concurso que busca conciencia sobre el riesgo de las adicciones en el deporte, en el mundo laboral y en el ámbito educativo y familiar. Dentro del programa de adicciones y prevención que el Cabildo de la Gomera trabajamos durante todo el año, hemos destacado y hemos visto que es interesante sacar esta iniciativa de las redes sociales y empezar con esta actividad de TikTok. Creemos que es importante la participación de los jóvenes. Detenido en Tenerife, un joven de 27 años acusado de forzar la fuga de una niña de 14 años del centro de menores en el que reside. Al hombre se le imputa también un delito de abuso sexual. Cristina Falcón. Fue el propio centro de menores quien dio al aviso a la Policía Nacional de la fuga de la víctima, asegurando que era la undécima vez que desaparecía y que podría encontrarse con un hombre 13 años mayor que ella, con el que mantenía una relación sentimental. La joven fue localizada en una casa ocupada de la cuesta que carecía de las condiciones mínimas de salubridad, sin luz y sin agua corriente. Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición judicial y se le imputa un delito de inducción al abandono del hogar de la menor al haber colaborado activamente en su desaparición y en mantenerse oculta. También se le imputa un delito de abuso sexual al haber mantenido relaciones sexuales con una menor de 14 años. Fue detenido por inducción al abandono del hogar por parte de esta menor, que manifestó que había mantenido relaciones sexuales con esta persona. Con lo cual, al tratarse de una menor de 14 años de edad, también se le imputó un delito de abuso sexual. Esta tarde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se ha reunido en Fuerteventura, entre otras cosas para pedir Rubén Castellano el desbloqueo de las parcelas para un nuevo Palacio de Justicia en Puerto del Rosario. Fuerteventura cuenta con unas instalaciones judiciales separadas y que distan mucho de los nuevos juzgados de otras islas. Es por eso que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha pedido desbloquear el nuevo Palacio de Justicia de Puerto del Rosario para tener, dicen, unas instalaciones del siglo XXI. El presidente Juan Luis Lorenzo también ha pedido desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial una vez más. Además, también pedirá fondos específicos porque en los últimos meses ha aumentado la carga de trabajo en los juzgados, sobre todo en el ámbito de lo civil. Es la primera vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias se reúne en la isla de Fuerteventura y la segunda desde que comenzaran las reuniones en las islas no capitalinas para conocer y solidarizarse con los problemas que sufre día a día cada isla. Nuestro empeño es que se desbloquee todo el problema urbanístico que hoy en día, la parcela que se había asignado en principio para la ubicación de los futuros juzgados, para que evidentemente tengamos una sede única que se cumpla con el mandato constitucional y que de una vez, superando las diferencias de los partidos políticos, se entre en una normalidad institucional. Es lo deseable, evidentemente. En La Palma, una jornada formativa, analizan la violencia sexual y su necesaria visibilización, abordando temas como la prostitución o la erotización de la propia violencia. Alrededor de 3.000 mujeres ejercen la prostitución en Canarias, llegándose a banalizar esta actividad. A la par ha crecido la violencia sexual, que llega incluso a normalizarse en pareja. Por ejemplo, cuando se habla de mi novio me ha violado, mi marido me ha violado, es como que entra en contraposición, ¿no? Un concepto con el otro de cómo te va a violar tu marido. Pues claro que sí, porque al final el tema del consentimiento es concreto, específico al momento en el que está. Las profesionales siguen apostando por la educación afectivo-sexual como base para que los más pequeños no lleguen a erotizar la violencia. La pornografía que está ahora en abierto es una pornografía violenta. Los niños no van buscándola, la pornografía los encuentra y tratan de reproducir aquello que ven. Y si ven violencia van a intentar reproducir la violencia. Si no pueden con sus iguales, pues acabarán haciéndolo con mujeres en prostitución. Las jornadas se enmarcan en los actos previstos por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Impulsar y facilitar la convivencia intercultural es el eje de trabajo del futuro Plan Canario de Inmigración que sigue su recorrido por las islas. Ahora es el turno del Hierro, un territorio que ha experimentado flujos migratorios provocados por distintos fenómenos sociales, económicos e históricos. Entre ellos el envejecimiento poblacional o el asentamiento de personas de otros países. La experiencia de la isla será una aportación más para el trabajo que realizan Canarias Convive y la Universidad de La Laguna con el gobierno regional. Personas, por ejemplo, de origen latinoamericano que se han asentado recientemente en la isla del Hierro o las personas europeas que también tienen quizás mayor tradición de asentamiento. Sabemos que muchas personas que llegan en Cayucos o en Pateras siguen su tránsito migratorio hacia otros lugares. Yo creo que en el Hierro se va a fijar mucho la atención en lo que tiene que ver con la convivencia. ¿Cómo? Conjugamos adecuadamente todas estas personas para tener una sociedad que conviva adecuadamente. En el norte de Gran Canaria continúa la búsqueda de Josefa Travieso, una vecina de Telde de 54 años a la que se le vio por última vez el pasado lunes. Su coche fue localizado este miércoles junto a una estación de servicio en Tinoca. Por tierra, por mar y sobre todo por aire. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han continuado este jueves con la búsqueda de Josefa Travieso. Durante toda la jornada un amplio dispositivo formado por agentes de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local de Arucas y Bomberos ha estado realizando batidas por la costa de Tinoca, donde apareció su vehículo. Por la tarde, los drones del Cuerpo Nacional de Policía, junto a los de la Policía de Telde y el helicóptero del GES, han tomado el testigo. Josefa, de 54 años, es de complexión gruesa, pelo pelirrojo y ondulado y ojos castaños. Sus familiares han seguido de cerca todas las labores de rastreo, para las que también se ha contado con la ayuda del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas y de la Policía Canaria. Al caer la noche, las labores de búsqueda han quedado suspendidas con el propósito de retomarlas a lo largo de este viernes. Y esta tarde se producía también en el norte de Gran Canaria un aparatoso accidente. Un vehículo acababa cayendo por causas que se desconocen en el interior de un estanque sin agua. El suceso ocurrió a media tarde. El conductor del mismo fue rescatado por el helicóptero del GES y trasladado en ambulancia en estado grave hasta el hospital de Gran Canaria, Dr. Negrín. Más de un mes llevan trabajando en el entorno de la charca de más palomas en Gran Canaria para tratar de controlar la gran cantidad de mosquitos que ha proliferado en la zona tras las últimas lluvias y el calor que ha hecho en octubre. Vecinos y turistas ya han sufrido sus consecuencias. Así quedó este bañista que pasaba el día en más palomas. Las consecuencias de picaduras de mosquito que en el entorno de la charca no son desconocidas. Hay muchos mosquitos aquí en la charca. Y los clientes de los alrededores de los hoteles se quejan y van al centro de salud. El aumento del agua en posada tras las lluvias de Hermín, sumado a las altas temperaturas, parecen ser la clave de plagas como esta. Algo natural y va a depender de los ciclos de lluvias, etc. Estas lluvias han sido muy abundantes y han creado muchas zonas donde el mosquito puede reproducirse. Aunque para algunos en la zona esto no es nada comparado con otros años. Habrá mosquitos pero cuando yo vengo no veo muchos, algunos pero muy pocos. Otros años sí ha habido más. Es mosquito pero menos que el año pasado. El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana lleva un mes y medio trabajando y fumigando en el entorno para tratar de erradicarlos y que causen el menor daño posible. Esta tarde en Arrecife la alcaldesa Astrid Pérez ha inaugurado la Plaza Pedro Alcántara. Este espacio, ubicado en el centro de la capital de Lanzarote, suple a la anterior plaza que se encontraba completamente deteriorada y abandonada. Este nuevo lugar de encuentro para los vecinos cuenta con zona de sombra, un moderno mobiliario y carece de barreras arquitectónicas. También se ha tenido en cuenta la colocación de un buen sistema de captación de aguas pluviales. Ese drenaje sostenible permitirá regar las zonas ajardinadas con el agua de la lluvia y esta será almacenada en un aljibe que hay aquí, que se encuentra evidentemente soterrado bajo la plaza. El complejo arqueológico de la fortaleza en el sureste de Gran Canaria sigue dando buenas noticias. El centro de interpretación de la zona se acaba de ampliar y ofrece nuevos datos. Los arqueólogos son optimistas y creen que en el primer trimestre del año que viene, la fortaleza será un parque arqueológico. Será el primero de Canarias jurídicamente constituido como tal. Eso quiere decir más recursos para la investigación. No es la única novedad. Más allá de las tareas de excavación, se ha previsto también el desarrollo de labores de restauración que garanticen la conservación del bien de interés cultural y que siga siendo posible su disfrute por la ciudadanía local y por las personas que nos visitan. Un entorno habitado durante mil años y del que todavía se puede extraer mucha información. De hecho, los próximos estudios ahondarán en el Roque, que fue una zona donde se realizaron prácticas ceremoniales. Este jueves se ha inaugurado la ampliación del centro de interpretación. Ya se puede decir que es un museo como tal y algo muy esperado. Una sala de almacenaje de los restos encontrados. Se subió al escenario hace 42 años y hoy Manolo Vieira anuncia su retirada. La última y nos vamos es el nombre de su última gira que acabará en mayo de 2023. Manolo Vieira entraba en chistera entre aplausos para anunciar la gira La última y nos vamos. Esa es la arrancaía, que pues nos echamos otra, pues nos echamos otra. La última y nos vamos que es cuando ya el dueño va a cerrar. ¿Verdad? Es triste pero así. Manolo quiere irse, como dice él, antes de que le echen y satisfecho de su trayectoria. No me voy con resquemor ni nada, me voy más feliz que el carajo. Fui premiado con esta etapa de mi vida, fui premiado. Y con el respeto y el cariño de sus compañeros de profesión. Es que Manolo ha pasado de ser humorista a ser cronista prácticamente del día a día de todos los canarios y además ha pasado a ser miembro de nuestra familia. El jefe ha dejado un camino maravilloso forjado y lo único que tenemos que hacer es seguir andándolo con la alegría de no haber tenido nunca que mirar para afuera para encontrar la gran referencia humorística en casa. Ya están a la venta las entradas para sus últimos shows en Chistera hasta diciembre. Para 2023 queda una gira por toda Canarias. Y en los deportes del fútbol, le toma la palabra este jueves, hay partidos de Europa League y también de la conference. Ya analizamos el momento de la Unión Deportiva Las Palmas y del Tenerife con los blanqueazules. Daniel Álvarez, la verdad que es un momento delicado. Sí, situación comprometida, Pilar. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Tres derrotas consecutivas, aunque Ramiz ha roto una lanza por su equipo diciendo que no es el peor momento. Lo cierto es que estadísticamente lo es, aunque no el único. En temporadas anteriores Ramiz vivió una racha similar, lo vemos enseguida. Y en la Unión Deportiva Las Palmas, con la visita del Eibar a la vuelta de la esquina, se sigue analizando cómo abrir el cerrojo en el que se ha convertido la propuesta de los rivales amarillos. Baloncesto de muchos quilates, hecho en las islas o con equipos de las islas, es lo que vamos a repasar en un momento. AJ Slaughter, del Gran Canaria, y Sasu Salin, del Lenovo Tenerife, pasearon su talento por Europa ayer. Y el Gran Canario Santi Aldama volvió a lucirse anoche en la NBA con los Grizzlies. En un momento hablamos también de balonmano, de water polo, y hoy vamos a terminar con breakdance, con mucho ritmo, Pilar. Bueno, pero ¿te vas a animar a Dani? Yo no, yo no, otro. Bueno, estamos contigo en tan solo unos minutos, como siempre. Bueno, ya en cuanto al tiempo, la calima se está marchando y no hace tanto calor. Vamos a preguntarle si seguirán bajando las temperaturas a Victoria Pérez. Cuéntanos, ¿qué tal? Hola, Pilar. Eso es, ligero descenso de termómetros que se va a extender también a las zonas de costa, donde mañana las máximas se van a mover entre 24 y 28 grados. Ya parece que nos vamos acercando al otoño. Ya no tendremos calima, disfrutaremos del sol un día más, especialmente por el sur. Cobrará intensidad el viento alisio y con él aumenta la nubosidad de tipo bajo por el norte y este de las islas de mayor relieve. Después lo vamos a ver isla por isla y les vamos a mostrar la Canarias impresionante, con rincones ocultos como una cueva de película. Hasta ahora. En unos minutos también vamos a ver esa cueva de película. Y hoy se celebra el Día Internacional de las Reservas de la Biofera, una figura que, bueno, para la conservación y promoción de la diversidad cultural y patrimonial, también paisajística. En Canarias tenemos siete espacios como este, declarados por la UNESCO. Con estas imágenes nos despedimos y le damos paso ya a los deportes. Gracias por acompañarnos. Que pasen una buena noche. Gracias por ver el video.